Y AOLY PRODUCCIONES Prefiero morirme ¿Quieres marcharte? Queridos hermanos de Bolivia Yo quiero saber dónde está la gente más alegre ¡Arriba mi gente! ¡Women 3! ¡Women 3! ¡Women 3! ¡Women 3! Gracias a ustedes, señores ¡Listo para comenzar! Gracias a ustedes Es la pista del momento Es la pista que así se hace querer ¡Lo dice la gente! ¡Pensores! 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 Vamos a cantar A la persona que cante Lo voy a regalar un disco, ¿ya? ¡Pensores! 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 Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, y todo el tiempo te amo Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, quieres marchar Si te di todo el cariño que te merecías Pero por qué, por qué me quieres dejar Oye, yo quiero saber, ¿hay solteras o no? ¿Dónde están las solteras, dice? Solteras arriba Eso Eso, si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, y todo el tiempo te amo Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, dime por qué Pues nada te ha faltado, si nada te ha faltado Ahora ya no te ha faltado, si nada te ha faltado, si nada te ha faltado La familia Dime que te ha faltado, si nada te ha faltado Desde el día que te ha faltado ¡Qué tal te ha faltado, si nada te ha faltado, si nada te ha faltado ¡El Sol es Lurales! ¡El Sol es Lurales! ¡El Sol es Lurales! ¡El Sol es Lurales! Muévete, muévete Esas solteritas bailan bonito Como quisiera ser su marito Vamos a cantar a ver Quiero que sepas Te extraño tanto Te amo tanto Y no se que haría ordenarte Y por ti daría Toda mi vida Y toda mi alma Porque no se que haría Por tenerla Vamos a cantar Porque te quiero Amor Porque sin ti No se vivir Porque te quiero Amor Porque sin ti No se vivir Torre Pampa Así se llama el lugar, ¿cierto? Claro que sí Me han dicho que aquí están A mujeres fieles de Bolivia ¿Será cierto o no? ¿No? ¿Dónde están las solteritas, pues? ¡Pregúntelo con las solteras, a ver! ¡Solteras arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Solteras arriba! ¡Eh! ¡Ah! ¡Gebra! ¡Ya!LEA! ¡Checeros arriba! ¡Eh! ¡Que no! ¡ionar bl reconnaissance! ¡En serio! Sírvela, a tu esposa Está preocupada Quiero que sepas Te extraño tanto, te amo tanto, y no se que haría por detenerte junto Y por ti daría, y toda mi vida, y toda mi alma, y no se que haría por detenerte junto Porque te quiero, te amo, porque sin ti, no se vivir, porque te quiero, te amo Porque sin ti, no se vivir el pasito Eso dice, un, dos, tres, arriba, y más arriba, más arriba, eso Gracias como siempre, señoras y señores, a las diferentes familias, gracias Porque te quiero amor, porque sin ti, no se vivir, porque te quiero amor Porque sin ti, quienes se van a casar el próximo año La familia más alegre ¡Gracias! Por ella, por ella Por ella, por ella Y el cuerpito ya está casi suavizándose Y la que te vas a alegrar La que te vas a alegrar ¿Dónde está? La que te vas a alegrar Ahí está La que te vas a alegrar Aquí está Ahí está Las tres solteritas Bueno mi amiga ya parece que se va a casar ¿O no? Ya estoy tomando Estoy llorando Ella se fue Me dejó muy sola Ahí cervecita No sé qué pasa Eres mi vida Pero estás con otro Cervecito Mata mis penas Como por ella Me estoy tomando Y por qué la quiero Porque sin ella Yo no dormí ¡Lomón! 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 ¡Sí! Me estoy tomando Y por qué la quiero Porque sin ella Sin ella no puedo vivir ¿Dónde está la cerveza? ¡Cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Uh! ¡Arriba la cerveza salud! ¡Eso señoras, señores! ¡Y siempre! ¡Dino! ¡Por Juan y Norca! ¡Por Juan y Norca! ¡Por Juan y Norca! ¡Por Juan y Norca! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! Cuando hay cervecita Mis ojos ¡Bien! ¡Bien! Estoy tomando Estoy llorando Ella se fue Me dejó dulce ¡Ay, cervecita! No sé qué pasa Ella es mi vida Y no está conmigo Y no está conmigo ¡Cervecita! ¡Salud! ¡Anda a mi pez! ¡Para mi amigo, eh! ¡Por ella! ¡Eso! Estoy tomando Y porque la quiero Ya llegó a tu encargo Porque sin ella Está llegando el cariño De Edson Morales ¡Eso! ¡Por ella! ¡Eso! Y porque la quiero Porque sin ella Incluido la comida ¡Eso! ¡Salud! ¡Papito! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, arriba! Con la mamita ¡Eso! ¡Qué pedacito que sea Por esa gente linda, eh! ¡Eso! ¡Por ella! ¡Solamente por ella! ¡Por ella, no! ¡Por ella! ¡Dine! ¡Soy por ella! ¡Eso! Estoy tomando ¿Y por qué la quiero? Porque sin ella Yo no podré vivir ¡Para ella! Estoy tomando ¿Y por qué la quiero? Porque sin ella Yo quiero saber ¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza, servina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cerveza, servina! ¡Cerveza, servina! ¡Por fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y que haya un mar de mazo! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Dónde está! ¡Y la gente más alegre! ¡Ahí está! ¡Y la gente más alegre! ¡Aquí está! ¡Salud, salud! ¡Eso! No te vayas a enamorar El vasito es ¡Vacito mora aquí! ¡Vacito mora allá! ¡Vacito mora aquí! ¡Eso! ¡Vacito mora allá! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Vacito mora allá! ¡Vacito mora allá! ¡Vacito mora allá! ¡Con cariño! ¡Que sí! ¡Debo ser un idioma de llorar con Dios! ¡Y nacimos! ¡Debo ser un sol de llorar con Dios! A ver, vamos a hacer algo bonito Pero quiero que sean sinceros Torre Pampa se llama, ¿cierto? En Torre Pampa, ¿quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres o las mujeres! ¡Excel! ¡Márcel! 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 ¡Uh! ¡Liurlí Producciones! ¡Así! ¡Gracias a Coma de Jueves! ¡Y a Coma de Norcia! ¡Y esta noche tiene especial! ¡Para ustedes desde el Perú! ¡Excel! ¡Murales! ¡Excel! ¡Murales! ¡Excel! ¡Murales! ¡Murales! ¡Baila! ¡Gracias a Biro! ¡Abiros! ¡Vamos a cantarlo, eh! ¡Tú, buenísimo! ¡Debo ser un idio de llorar por tu rechazo! ¡Debo ser! ¡De llorar por tu rechazo! Sabiendo que no me habrá, yo llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por ti Si el amor es así, no se acabó así Mis amigos me dicen, olvides amor Haz de mi madre decir, como llores de mi amor Perdóname, monito, algún día la viviré Debo ser un idiota de llorar por ti Si el amor es así, no se acabó así Debo ser un idiota de llorar por una mujer Habiendo solteritas en Bolivia Si eres solterita, levanta la mano a ver Solteras arriba Solteras arriba Solteras ¿Qué pasó con las solteras? ¿Qué pasó con las solteras? Sí Hemos empezado con tres solteras Ahora tenemos veinte solteritas ya ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Olvides a mi madre decir, como llores de mi amor Perdóname, monito, algún día la viviré Debo ser un idiota de llorar por ti Si el amor es así Si el amor es así, mejor hay que tomarse pesita, comadre Eso ¿Qué pasó con las solteras? No hay que tomar ¿Qué pasó con las solteras? Si el amor es así, mejor hay que tomar La medidas a miniozo Mírate el ente, ya están acabadas Mírate el ente, ya no va a estar No te hagas el tonto, el son sinvergüenza No te hagas el tonto que, el son sinvergüenza Mírate el ente, ya estoy gordito Mírate el ente, nadie lo duda ¿Dónde están los gorditos como en su morona? Eso, ellos son amados, queridos, alimentados bien No como otros charquis No le digas así Mána, oye, tan lente Señores, ¿dónde está la gente pasará? Levante la mano, levante la mano Y las pulpas arriba, los brazos arriba Y las pulpas arriba Eso Ese vasito mucho te lo piso La I Vaya 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 Que sí Eso morales, eso morales Eso morales Que Eso Eso Muévanse 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 Y arriba siempre los cervezas a todos Cervezas arriba Eh, eh Cervezas arriba Eh, eh Cervezas arriba Fuévanla Eso que rico No me dejas hablar con nadie Tú siempre Que no es celosa La chica Con mis amigas Amigas Voy a buscar a mi comadrita celosa Eh, celosa 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 No lo niegues, ¿eres o no? Celosa Eso Eso Muévanse Muévanse No, yo soy celoso de verdad Tú eres tóxico Oh Eh Y la calma fue arriba Eh, eh Los brazos arriba El vasito No me dejas Hablar con nadie Tú siempre Y muy celosa Las chicas Son mis amigas Amigas A ver, ¿dónde están los celosos, ah? Celoso 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 Osito es celoso, ¿no? Oh Celoso 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 El osito Sigue Un, dos, tres Arriba Y más arriba Uh Arriba Celoso Vamos a que acabeza De acá ¿Dónde? Ven, ven, ven ¡Qué rico! Recién está calentando el muchacho ¡Muy bien! Celosa Celoso Celosa Celosa ¿Eres tú? Celosa Muy celosa Celoso ¿Dónde está la familia Masa, nene? ¡Bien! ¡Eres tú morales! ¡Eres tú morales! ¡Eres tú morales! ¡Eres tú morales! Porque se gana el caño de la gente de... Bolivia China Argentina Brasil Colombia Y todo Sudamérica Y las manos arriba Y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Los brazos arriba Y las palmas arriba ¡Uh! ¡Muévete, múvete, sí! ¡Ey! ¡Ey! Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás aquí Si supieras cuanto quiero abrazarte ¡Eso! Y tenerte, abrazarte Vamos a cantar por ahí a él Te amo, mi amor Dile a la esposa A la esposa Te amo, tu amor A la esposa ¡Eso! Y yo no sé qué haría Mi abrazo Y el besito Y yo me moriría Por favor ¡Arriba dice! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Ahora! ¡Más arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! Para los amigos de Yauni Producciones ¡Espiro! Te amo, mi amor, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin todo, y yo me moriría con tu amor ¡Vamos, mi amor! ¡El sol! ¡Vámonos! 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 ¡Ey, Rosatana! ¡Vámonos! ¡Ey, Rosatana! ¡Eso! ¡File! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los los ojos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muévete! ¡Ahí! ¡Sí! Corazón, dejaré sufrir, corazón, corazón, dejaré llorar, corazón, tristeza, y te siento desfallece el dolor, poco a poco me matará. Si muy triste estoy, poco a poco me matará. Si borracho estoy, poco a llorar. Si borracho estoy, poco a llorar. Si sobrinito, bebiendo quiero estar. Si tomando esto, no sé qué va a pasar. Corri, bolita. ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Más arriba! ¡Esa comida me gusta, esta comida me gusta, esta comida me gusta, esta flor! Y siempre con sonido, Audiluz. ¡Eh! ¡Garidad total! ¡Y debilidad total! ¡Y nos vemos! ¡Sí! Si muy triste estoy, poco a poco me matará. Si borracho estoy, tampoco llorar. Si sobrinito, bebiendo quiero estar. Si tomando esto, ahora sí. ¿Dónde está la cerveza? ¡Cerveza hasta arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cerveza hasta arriba! ¡Saludositos! ¡Saludositos hasta arriba! ¡Eso! El osito del amor Donde no hay amor, con ositos siempre hay amor Y la pareja más alegre La pareja más alegre La pareja más alegre Esa pareja más alegre Eso Ahí Eso sí Se por mí No tiene que parar la música, seguimos Eso Múdanse 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 Es rico Y aquí Vaya Seguimos Seguimos en Ailante con los chaves El corazón de oro ¡Exos Morales! ¡Exos Morales! ¡Exos Morales! ¡Vuelve a ti! ¡Sí, sí! ¡Qué rico! Si vas a dejar Toma mi pata Si vas a dejar ¡Eso faltaba! Toma el cuchillo y matame No 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 me dejes por favor No 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 te lacias mi amor ¡Pobre y bonito! ¡Mira como baila! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira como rosas! ¡Ey! 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 ¡Mira como baila! Que estamos transmitiendo Gracias a la gente de Y a Unicolocciones Gracias a ustedes La gente de Cegarapata Salud, salud, salud No Eso No me dejes, por favor ¿Cómo dice él? No Yo quiero saber Ruinizar a los soteros Como el soporón Soteros arriba Soteros arriba Soteros arriba Ruinizar a los soteros Ruinizar a los soteros Ruinizar a los soteros Ahí La mejor promulgada Que tiene su premio, por ejemplo A ver Y las manos arriba Y las palmas arriba Los brazos arriba Y las palmas arriba La gente de Cegarapata Ruinizar a los soteros arriba Lleva la pata ¡Eba! Eso Y dile Mi vida no va a quedar Si tú no estás a mirar Ruinizar a los soteros arriba Así me quita esta vida En el cielo nos seguiremos Para siempre Y dígame Tu padre es en luz Tu madre es en luz Viene a casar Tu padre es el pozo Tu madre es la voz Viene a casar No, 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 no 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 Tu padre es el pozo Tu madre es el pozo Tu madre es el pozo O sí, ya me lo recordé Tu padre es el pozo Tu madre es la voz Sí, te van a hacer casar con nosotros ¡Eso! ¡Fueganse! ¡Fueganse amigos de... ¡Ay, ay, ay! ¡En la cajita musical! ¡Sí! ¡De los hermanos Ceballos! ¡El compadrito Osito de Bolivia! ¡Y arriba los cervezas todos! ¡Cervezas arriba! ¡Eh, eh! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Felicidades, ah! ¡Avíseme para ser padrino! ¡Eso sí! ¡Puedan ser! ¡Así, así! ¡Mi amor! ¡Sabor! ¡Lo máximo! Esta cervecita es por todas las madrecitas que han venido esta noche Y también aquellas personas que han perdido su madre Mamita Estoy aquí Extrañando tu presencia, mamá Perdóname, mamá Agárrense el corazón y les pregunto ¿Cuántos quieren a su madre? Levante la mano, ¿sabés? Así es ¡Madre, es una sola! ¡Eso! ¡Eso! ¡No nace! ¡No nace! ¡No nace! ¡No nace! ¡Por eso te digo! ¡Pobre! ¡Porque me diste la vida! ¡Me entregaste todo tu cariño! ¡Todo tu amor, madre! ¡Que lo dices! ¡Elecciones donales! ¡Elecciones donales! ¡Elecciones donales! ¡Elecciones donales! ¡Puévete! ¡Puévete! Madrecita, madre mía, ay, ay Yo te amo con todo mi corazón ¡Puévete! ¡Puévete! Madrecita, madre mía, ay, ay Yo te amo con todo mi corazón ¡Puévete! ¡Puévete! Perdóname, perdóname, mamita Muchas veces yo te hice Perdóname, perdóname, mamita Muchas veces yo te hice ¡Puévete! ¡Puévete! Tu día me dijo mi mar Y nunca te alejes Tu día me dijo mi mar Y nunca te amaste Extraño tus caricias A mí Extraño tu amor Por eso Por eso Por eso Por eso Por ti, por ti, padrecina Por ti, por ti, padrecina Por ti, por ti, padrecina Ten, si Papito, papito, te quiero papá Por arriba dice Exo Con el corazón de oro Y el mismo sentimiento En la voz del corazón de oro, sí Exo Ahí está mi falsa enamorada Vamos a cantarlo bien Y ahora, por tu partida No comprendo, tu partida no triste es vivir Subro por ti, papito Recordando los momentos, no puedo olvidar Papá, papito ¿Por qué me dejaste? Sufrir, llorar, no fuiste para siempre Papá, papito ¿Por qué me dejaste? Sufrir, llorar, no fuiste para siempre Papá, papito Papá, papito Papá, papito ¿Por qué me dejaste? Sufrir, llorar, no fuiste para siempre Un, dos, dos, tres Besos Muévase Y la gente más alegre La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre Ahí está La gente más alegre Aquí está Soterito No necesitan ningún nombre Y al final se irán con Edson Morales ¡Eh! ¡Sí! Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Edson Morales ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos! 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 A ver Gracias A los residentes brasileños ¿Dónde están? Claritos, claritos La gente de la comunidad Puerta Grande Y la palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba Y la palmas arriba El vasito, ¿eh? ¡Buenos! 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 Vamos a cantar Como rosa blanca yo te he conocido Poquito a poquito tu amor me entregaste Me amabas fantasía como yo te amo Eres la fragancia de mujeres ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la verdad ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha marchitado? No eres la verdad ¡Un poquito! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Pero cómo hace Morales! ¡Un, dos, tres! ¡Muévanse! 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 ¡Solteros, solteros! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Ahora sí! ¡Solteros arriba! ¡Eso! Y si se marcha, me tendría que buscarla No estoy casada, lo dicen por el fin ¡Eso! Soy solterito, psicofrugoso Estoy solito, psicofrugoso Y triste, primera Y triste, señora Súpe secada No estoy casada, ¿cómo? Soy solterito, psicofrugoso Esta solterita, sin compromiso Es un Morales soltero ¡Para Bolivia! ¡Solteros! ¡El mundo entero! ¡Solteros! ¡Para las solteritas también! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! Estoy buscando una solterita Que tenga 75 años ¡Ey, ey! ¡Soy soltero! ¡Tengo lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Tengo lo que quiero! ¡Eso! ¡Vuelvanse! 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 ¡Para mis grandes amigos! ¡De la familia Amachi! ¡Eso! ¡Familia Amachi! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y esas cervecitas más! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡A ver! ¡Cervezas arriba! ¡Ey! La persona que cante, sí Ahora sí, regalamos los discos, ¿cierto? Vamos a cantarlo, a ver, vamos a escuchar Si se manejó sin un adiós ¡Ah! Ahora sí Si se manejó sin un adiós Que se vaya al... ¡Ay! No es así Amores, hay cariños, hay cuantos divinos Precianle Amores, hay cariños, hay cuantos divinos Unita más a él Si se manejó sin un adiós ¡Ah! En Bolivia, ¿cómo se manda? Si se manejó sin un adiós ¡Qué se vaya al... ¡Qué tanto, yo! ¡Ah! 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 Amores, hay cariños, hay cuantos divinos Y no... ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso, sí! ¡Vamos, eso! ¡Vale, dale! ¡Con fuerza! ¡A tus 27 años de edad lo máximo! ¡Lobos de estos morales! ¡Sentimientos totales! ¡Eso, qué rico! ¡Eh! 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 ¡Qué rico! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Así! ¡Eso, sí! ¡Exo Morales! ¡Rigo! ¡Sabor! ¡Fuerte los aplausos, señoras y señores! ¡Gracias, compadito! ¡Qué manera de aplaudir! ¿Pero para mí o para eso? Para los dos. ¡Ay, ya! ¡Muchas gracias! De verdad, fuerte los aplausos para ustedes también, a lo máximo. ¡Señores! Llegaron los discos. Ahora sí regalamos a todos, porque ahora sí están contentos, felices, alegres. Así tiene que ser. ¡Correcto! ¡Regalamos entonces! Chicos, por favor, al fondo, a todos, a todos. Todos tienen que llevarse los discos. Simplemente para ustedes, en el matrimonio de Juan y Norca. ¿Dónde está la gente que quiere regalos? ¡Saltando! ¡Regalamos, regalamos, regalamos, regalamos! Ella durmió al calor de las masas y yo desperté querendo soñarla. ¡Vamos, regalamos! ¡Vamos, regalamos! ¡Algún tiempo atrás! ¡Toma! ¡Pensé en escribirle! ¡Vamos, regalamos! ¡Vamos, regalamos! ¡Vamos, regalamos! ¡No! ¡ Crocáset! ¡No! Y nada más queda Y nada más queda Y nada más queda Y nada más queda Aguanta, aguanta, aguanta ¿Por qué estás regalando a puras mujeres tú, ah? Mira, esa Bien coqueta está aquí ¡Oye! Amame un poquito Amame Dale luz a mi corazón Amame un chiquitito siquiera Ven, dale luz a mi corazón ¡Sortado! ¡Sortado! ¡Sortado, salado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A Bolivia! ¡China! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Colombia! ¡Y todo el verbo! ¡Vamos de Exo Morales! El sol, morales, el sol, morales, el sol, morales Vuelve a ti, vuelve a ti Solo pena tú me has dado, y yo también he enamorado Tanto, tanto he llorado, pero tú no me has mirado El tiempo está pasando, yo no puedo mirar Dime un poco de esperanza, que me muero por amarte Como dice Fernando Amame, tú un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un chiquitito siquiera Amame, dale luz a mi corazón Un, dos, tres, arriba Y vas arriba Arriba Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un chiquitito siquiera Amame, para la gente ir por yo Amame, un poquito amame, un poquito amame Amame, un poquito amame Y aquí, para allá Amame, un poquito amame Amame, un poquito amame Amame, mi corazón Amame, un poquito amame No me llega al olvido Para dejar de llorar Tanto no dejes de estar Tanto amor y todo en vano Por tu culpa me emborracho Es tu culpa estar Amigos, traiganse de plaza Quiero tomar para olvidar Amigos, traiganse de plaza Quiero faltar este dolor Amigos, traiganse de plaza Quiero tomar para olvidar Amigos, traiganse de plaza Quiero saltar este dolor Amigos, traiganse de plaza Quiero faltar este dolor Amigos, traiganse de plaza Quiero tomar para olvidar Amigos, traigan ser y besos que lo mandan en el circo Amigos, traigan ser y besos que lo mandan para el final Amigos, traigan ser y besos y donde salen cervezas Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba Para perdernos, sí, eso He sacado mi amor, como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso vení de aquí Yo me marcho de tu lado, para no volver acá Algarás lo que he sufrido, cuando me alejé de ti ¡Vivirse! Prefiero estar lejos, si no me lo acompaño Prefiero estar lejos, si no contigo y yo Prefiero estar lejos, si no me lo acompaño Prefiero estar lejos, si no contigo y yo ¡Eso! ¡Ey! 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 Prefiero estar lejos, si no contigo y yo ¡Vivir rings! Porque los hermanos rewend productos lejos, si no, prefiero estar lejos, si no, prefiero estar lejos, ¿dónde están las cervezas? Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba ¡Por Juan y Borja! ¡Por Juan y Borja! ¡Por Juan y Borja! ¡Por Juan y Borja! ¡Eso! ¡Salud Bernardo! ¡Para la gente hermosa le se ve la pata! ¡Dónde está el corazón! ¡Salud! Ya no tengo tu piel de pena verás, ya no te puedo tomar Más bien buscaré a mis amigos para tomar, tomaré y tomaré mucha cerveza para Si tú me hubieras dicho toda la vida, es culpa de tu amor, estoy borracho de la vida Si tú me hubieras dicho toda la vida, es culpa de tu amor, estoy borracho de la vida ¡Por Juan y Borja! ¡Ey! 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 ¡Salud papito osito! Te queremos mucho, sobre todo yo te amo, te quiero Oye no sea mal pensado chicos Así es el cariño, es el cariño No, eres el osito de Bolivia Si tú me hubieras dicho toda la vida, es culpa de tu amor, para los solteros por este lado Si tú me hubieras dicho toda la vida, es culpa de tu amor, estoy borracho de la vida, es culpa de tu amor, estoy borracho de la vida Y ese mocido de un ser Y aquí no hay más Y aquí no hay más La espilla no hay más Ese, que está el calor poquito ¡Jesí! ¿Qué pasa con esa vida? Ya no es sinceridad La mujer es que tanto amada Se marchó con otro amor Los hombres o las mujeres, ¿ah? Ahora sí, estamos igual, igual ¡Vamos a bailar con Edson Morales! ¡Arriba! ¡Gay! ¡Rumace! 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 ¡Aquí! ¡Allá! ¡Siempre será! ¡El más querido! ¡El racista del momento! ¡Y el! ¡Edson Morales! ¡Edson Morales! ¡Edson Morales en Perú, señores! ¿Qué pasa con esa vida? Ya no existe ya La mujer es que tanto amada Se marchó con otro amor Me enamoré, me enamoré De una chiquita perdida Me enamoré, me enamoré De una chiquita perdida Me enamoré, me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré De una chiquita perdida, 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 me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré ¡Edson Morales! ¡Edson Morales! ¡Edson! ¡Ahora sí! ¡Edson! ¡Eso! ¡Edson! Es el Basito Fernández El hincha de Eso Morales ¡Edson! ¡Edson! Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Vamos a dice, a ver Corazón, corazón Brasil ¿Qué te pasa, pues, corazón? Y tú lo maté Remedio Y solo la muerte lo tiene Y tú lo maté Remedio Y solo la muerte lo tiene Es pasito, es mi pasito Es el pasito, pasito, pasito Ey, 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 ey Remedio La madrina me está ganando bailando Sí, sí, 100% Yo no soy padrino, ¿ah? Díselo Esos morales, esos morales Con su corazón, corazón de oro No irá, no ¡Vive! Allá Gozalo Otra vez Gozalo Oíralo Ya sé Tenemos el último disco La persona que salte arriba Lo vamos a regalar Saldá lo Saldá lo Saldá lo Saldá lo Ven, ven Saldá lo Saldá lo Ven, ven Saldá lo Saldá lo Hazte compras con cerveza Algo Vine Lloro por querer, por amarte y por desear Lloro por querer, por amarte y por desear Oh, cariño, oh, mi linda Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Nunca, pero nunca, me abandones, cariño Por Juan y Norga, por Juan y Norga, por Juan y Norga Eso, así, para nuestro gran amigo de los cinco de labor La vamos a tener de recuerdo, gracias querido José López, Daniela, gracias ¿Cuántos queremos a los novios? Felicidades Juan, de verdad Norga, tiene mucho, mucho público, de verdad Muy contento de poder visitar a tu tierra Y esta gente te aprecia Yo sé que son muchos tu familia Y también tus compadres Están aquí los amigos de diferentes lugares De verdad, muy contento ¿Dónde está la gente linda de Irpaya? Hay una soltera para Edson Morales, ¿no? Sí Ya saben, a Edson Morales de 75 años nomás 75 Algún día encontraremos siempre Vamos a complacer esta canción porque a Norga le encanta Esta canción dice Si no se corta las venas, Juancito, por mí Yo lo voy a cortar otra cosa ¡Oye! ¡Caramba! ¡Claro que sí! Vamos a cantar esta canción Si tú te vas a amar Me corto las venas Si tú me dejas sento Prefiero morirte Quieres marcharte Juan y Norga, vas a ver Tú eres el juez de esta noche Ustedes son jueces En Bolivia ¿Quiénes mandan? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Vivente! 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 ¡Gracias a la familia Amachi! ¡Famina Amachi! ¡Eso! ¡Flip! ¡Es el corazón de oro! ¡Es el rey de los reyes! ¡Pero cumbia surrida por mana! ¡Su nombre! ¡El sol dorado! ¡El sol dorado! ¡El sol dorado! ¡El sol dorado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué bonito bebé! ¡Vamos a escuchar a Norga como canta él! ¡Cómo dice él! ¡Si tú me dejas amor! ¡Mejor todas las vengan! ¡Ah! 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 Quiero morirte Y tanto que andamos que un hijo Y todo el tiempo te amo Y ahora me quieres encontrar Dime que he bailado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Quieres marchar? Unite, unite, un manse ya Dime, por qué me quieres dejar mi amor Si te di, mi corazón de oro Y si es de oro Y por los novios Por Juan y Norca Por Juan y Norca Por Juan y Norca Por Juan y Norca ¡Vamos Madrid! ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Diez años yo te he amado Y ahora me quieres encontrar Dime que he bailado Si nada te ha faltado ¡Eso! Dime, dime por qué ¿Quieres marchar? ¡Ahora! Cuando el amor se va Déjalo que se vaya Porque si se va uno ¡Regresa a ti! ¡Qué amor! ¡Diez! ¡Cuántos! ¡Diez! 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 ¡Hasta la cena se lo sabe! Te pensis sentirte ¡Muerte! ¡Fuerte! Ante weights Ante weights Ahora ya me las sequence ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que Vall下 sher對了! Ante weights ¡Vamos a bailar! ¡Bolidia! ¡Diez! 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 ¡Un pa murio! ¡Atencione! Todos los que quieren Todos los que quieren a los novios Todos los que quieren a Juane Los que quieren a Norga ¡Dicen! ¡La palma se arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Y la palma se arriba! ¡Bueno! ¡Estoy así! Muchas felicidades Juancito Norga ¡Sí! En el día de su matrimonio ¡Eso, Neto, Morales! ¡Eso! Ahora es el turno de Juan Papeles ¡Tan solamente Papeles! Ya has firmado, ¿no? ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! En Internacional ¡Eso! ¡Morales! Ya me achoré ¿Qué pasó? ¿Vas a regalar? A la familia más alegre Le voy a regalar un contrato gratis ¡Eso! ¡Dónde está la familia más alegre! ¡Yeah! ¡Una-se! 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 Los residentes brasileños Que llevan un contrato gratis ¡Eso, Neto, Morales! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ganas! Día virtual, pero, ¿ah? ¡Reconación de oro! ¡Eso! ¡Lunares! ¡Eso! ¡Lunares! ¡Eso! ¡Lunares! ¡Qué rico! ¡Así! ¡Papel! Y tan solo un papel Deciden Son cosas sin vivir Firmados ¡Allá! Muy ilusionados El acta ¡El qué! De nuestra matrimonía ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Gracias, Ayer! ¡Viva, vive! Yo te pido que me olvide Si me desvió Perdóname por ser gran Te necesito el amor Si no es nuestra fracaza Es por culpa y sol Yo no quiero saber nada Si no quiero ni ver nada ¡Eso! ¡Papeles! Ven solamente papeles, mi amor Si un día no decidimos casarnos Es por amor y papeles ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Por fin ¡Ey! ¡La familia más alegre! ¡Más alegre! ¡La familia más alegre! ¡Muévene, mévene! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Gracias a la gente de Vuelta Grande! ¡Onde está Vuelta Grande! ¡Arriba, compadrito! ¡Eso! ¡Papeles! Tan solo Decide Si cosas serán bien ¡Pirma, amor! ¡Uy ilusión! ¡El ando te quede! ¡De su tronco tiempo! ¡Uh! ¡Ey! 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 Yo te pido que te olvide Si me das mi libertad Perdóname por ser franco ¿Me necesite? Si no no es la fe, es para cobrar el sol Yo no quiero ser venida, solo quiero libreta ¡Ven! 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 ¡Esa madrina! ¡Jogera Viviana! ¡Torquita! Te falta cervecita, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos... Aquí tenemos allá ¡Ay, ay, ay! Y por eso... ¡El Sol! ¡Dorale! ¡El Sol! ¡El Sol! Por eso lo quiere la gente Porque es... Respetuoso, educado ¡Lo máximo! ¡Eso Morales! Y tus cañitas orgullosas ¡Y lo dice fuerte! ¡Y lo dice fuerte! Sí, fue reña pretenciosa Has perdido mucha piel Has pasado mala vida Solamente por arruinosa Has perdido mala vida ¿Solamente por qué? ¿Solamente por él? Solamente por el tuyo ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud por los novios! ¡Salud por Juan Abel! ¡Salud por Morca! ¡Gracias a los padrinos, primos Hidalgo Flores ¡Con madre, linda, demencia! ¿Y qué pasó con la cerveza, señoras? ¡Ambelos, chicas! ¡Cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cervezas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cervezas arriba! ¡Vamos, Lorca! ¡Una vueltita sensual! ¡A ver, novia! ¡Una vuelticina! ¡Otra vuelticina! ¡Una vuelticina! ¡Familia Amachi! ¡Eso! Bolínea, Nacos, Paios ¡Eso! Cairo, Menita, pretenciosa ¡Oh! Has perdido mucha piel ¡Gosa! ¡Ola, yo! Has pasado mala vida Solamente amor orgullosa Has perdido mala vida Solamente amor orgullosa ¡Dones a mi marido! ¡Ya! ¡Buenas, eh! ¡Buenas, eh! ¡Buenas, eh! ¡Eso! ¡La madrina! ¡La madrina Milna Amachi me saluda! ¡Para la familia Amachi, dice! ¡Familia Amachi! ¡Familia Amachi! ¡La familia Amachi! ¡La familia Amachi! ¡La familia Amachi! ¡Amachi! 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 Que bonita mi vecina, que me hace la historia Y ese amigo le sabe, que linda, que linda Yo no sé por qué me cae, y no la puedo hablar Que bonita mi barrio Y la palma hacia arriba, y los brazos arriba Y la palma hacia arriba Y yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me emisioné Por las mañaninas, después de salir Por las noches y también, eso sí Dime, la familia va a ser alegre La familia va a ser alegre La familia va a ser alegre ¿Dónde están las zonas? La familia va a ser alegre No quedó, no quedó Con la cervecita todos están solteros Révanse, eso sí Por ejemplo, tú eres soltero, ¿no? Pero ya eres biuto en realidad Díselo Clavelito, clavelito Por el camino más triste, lleno bonita más a ver Clavelito, clavelito Por el camino más triste, lleno mi asiento Me dejé lleno de volver y ni en la frente de tu casa Lleno mi asiento Me dejé lleno de volver y ni en la frente de tu casa Lleno mi asiento ¡Ey! 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 ¡Y ya se prepara! ¡Bien! ¡Nuestro osito! ¡Osito! ¡Nuestro osito de gorra! ¡Eso! ¡Listo para subir al escenario! Me dejé lleno de volver y ni en la frente de tu casa Lleno mi asiento Me dejé lleno de volver y ni en la frente de tu casa Lleno mi asiento ¡Eso! 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 ¡La huertecita mamita! La huelderita, la huelderina, la huelderina, la huelderina, la huelderina, la huelderina, la huelderina. ¿Dónde está la familia Mamani? Levanten la mano, familia Mamani, familia Mamani. ¡Eh, eh! ¡Familia Mamani! ¡Eh, eh, eh! ¡Familia Mamani! ¡Señores, qué rico! Gracias, se cumplió el contrato, piña, los que han venido tarde. A mí no me deja medias. Bueno, esta canción, por favor, chicos, madrecita, vamos a complacer a mi querido Juan. Este tema le va a hacer llorar. Edson Morales. Por ti, mamita. ¡Eh, eh! ¡No vencer! ¡No vencer! ¡No vencer! ¡Vive! ¡Pobre! ¡Porque me diste la vida, madre! ¡Y te entregaste todo tu cariño! ¡Todo tu amor te lo dice! ¡El sol! ¡Luna! ¡El sol! ¡El sol! Ahora creo que tenemos dos orejones, ¿ah? ¡Ojalá! ¡Ojalita! Padrecita, madre mía y usted, yo te amo con todo tu cariño, yo te amo con todo tu cariño. ¡No me perdoname, perdóname a ti, muchas veces yo te amo con todo tu cariño. ¡No me perdoname, perdoname, perdoname a ti, muchas veces yo te amo con todo tu cariño, yo te amo con tu cariño, yo te amo con todo tu cariño. Un día me dijo, mamá, y nunca te apagas Estraño tus caricias, mamita Estraño tu amor, mamá Estraño tus caricias, mamita Estraño tu amor, mamá Mamita, Pascuela, Mamani Vásquez En el cielo está Y también para la madre mía, Tomasa Ríos Y por ellas, por ellas Decimos, por ti, por ti, pobrecita Por ti, pobrecita Por ti, pobrecita ¿Dónde están los geogenios? Arriba los geogenios Madrecita, madre mía Yo te amo Madrecita, madre mía Yo te amo con todo mi corazón Perdóname, 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 mamita Muchas veces yo te hice yo Perdóname, perdóname, mamita Muchas veces yo te hice yo Un día me dijo Un día me dijo mi mamá ¿Saben qué me dijo? Eso no te vayas Un día me dijo mi mamá Hijo mío, no te alejes Y nacimos Y nacimos Extraño tus caricias Mamá Extraño tu amor, mamá Extraño tus caricias Mamá Extraño tu amor, mamá Por arriba Pascualas Eres el amor de mi vida, mamita Hoy estoy feliz Porque sí Encontraste y te casaste con el amor de tu vida Eso Por ti, por ti Madrecita, por ti, por ti Madrecita, por ti Madrecita Eso ¡Eh, sí! Levante, levante, levante Levante, levante, levante Levante la mano arriba ¡Eh! ¿Dónde está la familia Mamá ¿Dónde está Maldosonite grande de la familia Mamá Ni eso ¡Familia Machi! ¡Eso! ¡La familia más alegre, señores! Bueno, ya estamos en la parte final ¿Cuántas canciones más? ¿Un tema? ¡No! ¡Dos! ¡No! ¡Tres! ¡No! ¡Que sean diez! ¡Como! ¡Mieres! ¿Cuentos? ¡Mieres! ¡Decimos! ¡Mieres! ¡Yes! ¡Mieres! ¡Levanta, levante, levante! ¡Levanta la mano arriba! ¡Levanta, levante, levante! ¡Levanta la mano arriba! ¡Sí! ¡Levanta! 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 ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos, socio, tu historia! ¡Gracias! ¡Gracias, Bolivia, por tanto apoyo! ¡Ya lo viste con el ocho de oro! ¡El sol! ¡Norales! ¡El sol! ¡Norales! ¡El sol! ¡Norales! ¡Así! Si has venido la familia desde San Pablo Brasil Quiero que hacer, si, que más si te amo tanto Y no se te haría por tenerte junto Y por ti daría toda mi vida, toda mi alma Y no se te haría por tenerte junto Y dime, porque te quiero y no te amo Porque sin ti, no sé vivir Porque te quiero y no te amo Porque sin ti, no sé vivir ¡Un, dos, tres, arriba! ¡Más arriba! ¡Arriba! ¡Pueselo! Como dice Juancito, cántale esta cosa ¿Por qué te quiero y no te amo? Porque sin ti, no sé vivir Porque te quiero y no te amo Si esa noche un hijo más, yo voy a ser el padrino Y la perna se arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Y la perna se arriba! ¡Para quien sabe que llegó el error! ¡Esos morales! 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 ¡Esos morales Estoy tomando, estoy llorando Ella se me dejó muy solo Ay cervecita, no se que pasa Eres mi vida, pero estás con otro Fue el vecino, mata mis penas Como, como, estoy tomando Y porque la quiero, porque si no hay eso Yo no puedo repetir Por eso me estoy tomando Y porque la quiero, porque si Ya se viene nuestro amigo, osito del amor Un, dos, tres, arriba De más arriba Para la gente linda de Brasil Y porque la quiero, porque si Porque si Gracias Muchas gracias Juan Gracias Roquita Gracias Roquita Gracias a ustedes Y esta puerta con nosotros, amigos ¡Vamos! La música de Tomorales ¡Exexo! ¡Exo! 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 Y aquí Varsito Quiero que lo pasé muy lindo, de verdad Gracias Roquita ¡El vasito es! ¡Varsito 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 es! Sí, una más, única más Una más, única más Una más, única más ¡El Sol Morales! ¡El Sol Morales! ¡El Sol Morales! ¡Gracias! ¡Gracias Juárez! ¡Gracias Norcia! ¡Por habernos hecho partícipes de su matrimonio! ¡Por Juárez y Norcia! ¡Por Juárez y Norcia! ¡Por Juárez y Norcia! ¡Esa! 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 Debo ser un guión De llorar ¡¿Cómo dice?! ¡Debo ser! ¡De llorar para tu querer! Sabiendo que no me amaba, yo de un antes doy con ti Debo ser un niño, de llorar con tu bebé Si el amor es así, no sé por qué Mis amigos se me dicen, olviden tu amor Hasta mi madrecita, como yo Perdóname tu vida, tu vida Debo ser un niño, de llorar con tu bebé Si el amor es así, no sé por qué Muchas gracias, gracias Hace una nueva oportunidad Ya sé que vamos a estar en un próximo evento, gracias Juan Marca Un, dos, tres, una buen vecina Díselo No te haga la tonta No te haga la tonta Sin vergüenza, mirarte al pego Y ya estás gordito Gracias, queridos hermanos, muchas gracias ¡Eso! 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 ¡Dale! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Eso! 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 ¡Gracias!